Música 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 Por ahí hablé con el profe Insuba, como ya lo conozco, ya lo tuve en Barcelona y le dije que con mucho gusto quería venir. Vamos de a poco esperando, tratar de captar rápido lo que quiere el profe, sumarnos rápidamente y trabajar para ponernos al cinta con el equipo. Me objetivo con Liga es tratar de conseguir grandes cosas aquí, tratar de llegar a una topo sudamericano, medibertadores por ahí tratar de llegar a lo más alto sabemos que tenemos un buen plantel y creo que haciendo las cosas bien vamos a conseguir grandes cosas. En México me han servido mucho creo que he hecho un buen trabajo por allá me sacrificé para quedarme varios años allá, gracias a Dios se me dio. Por ahí a México ya lo conozco, nos conocimos desde años, Brian, Luna Creo que son ahora que ya hemos tenido varios años de fútbol de Guadalajara contentos por volver a reencontrarnos. Un saludo para toda la hinchada de Liga de Puerto Viejo y esperemos hacer un buen papel aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!